Estoy tan concentrado, tan concentrado cantando que durante dos horas cuando salgo después del escenario digo es que no he pensado absolutamente en nada del exterior de absolutamente nada más que he estado concentrado en lo que tengo que decir en las letras en el sentimiento que me ha provocado quizás esta cara esta mujer, esta niña no piensas en nada es como si fuese una meditación pero a lo bestia en el cual estás cerrando los ojos pero puedes perfectamente visualizar lo que está sucediendo con todos tus músicos porque los estás escuchando y con la gente es como si te partieras en 3.000 partes y cada pedazo es muy consciente de a dónde tiene que ir y después termina el concierto y digo que tengo que hacer la compra de tal te vuelve todo a la realidad pero te aseguro que en esas horas no entra absolutamente nada lo malo desde luego pero nada que te altere absolutamente lo que estás viviendo y aquí es lo mismo